¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Conclusión Norteña desde Río de Zacatecas Creo que sí, nos están pidiendo temitas del repertorio Andeve, que ponemos este guapanguito y suena más o menos así Música Música Andeve, sí como que no Continuamos, saludando a toda la raza de Río Grande Sus alrededores, de la almohada y fuerte Continuamos y suena más o menos así Andeve, yo también encargamos que nos sigan en las redes sociales Conclusión Norteña, creo que sí, para más temitas guapangueros románticos Somos Conclusión Norteña desde Río Grande, Zacatecas Recuerde Música Y continuamos, creo que sí, con más temitas Temitas del repertorio, nos están pidiendo este temita, creo que sí Muy solicitado por la raza Suena más o menos así Adiós Adiós Adiós